¡Pues otra vez! Les gustó, les encantó Así que pues yo dije, pues vamos, vamos a hacer lo que prometí Hombre de palabra, aquí les traigo la segunda parte Las 25 cosas sobre mí, para que ya sean 50 Así que pues bueno, sin más dilación, ¡comencemos! Mi comida favorita es la pizza Mi dulce o golosina favorita es las gomitas Y específicamente hablando, las gomitas creo que se llaman gomilocas Si no estoy, si no mal recuerdo, que les dejaré una imagen acá Específicamente las de dientitos son muy buenas Se las recomiendo a todas las personas que son igual amantes de las gomitas Mi postre favorito, que no es lo mismo un postre que un dulcecito Es el Volcán de Chilis Que la verdad, si ustedes han ido a Chilis Ustedes sabrán que habrá un postre que se llama Volcán O bueno, así yo lo conozco Y pues la verdad es que está muy pero muy bueno Se los recomiendo a todos esos fanáticos del chocolate y del helado de vainilla Tengo como un amor más o menos Como una pequeña parte de mí que es fanboy de Xbox Resulta que mi hermano se había comprado la Xbox Live Y como yo soy el menor Este, y él es mucho, mucho más grande que yo Pues entonces le tocó todo ese tiempo la Xbox Live O sea, la Xbox... La Xbox clásica, perdón, que no sé vocalizar Y la Xbox 360 Este, yo tuve las dos gracias a él Este, entonces, este, cuando yo, cuando me dejaba jugar Este, yo la verdad a poco a poco me fui enamorando de esa consola Y por el pasar de los años, este, fue avanzando como la tecnología en esa consola Y la verdad es que, wow, o sea, fue una experiencia de juego increíble A mí me encantó, me encantó Pero sí, me encantó, me encantaron todas las consolas de Xbox La verdad es que yo soy muy muy fan de Xbox, la neta Y la verdad es que tiene juegos muy buenos El Halo, el Gears, muy buenos juegos En mi vida solamente me he mudado cuatro veces Eh, sí, o sea, solamente... Recientemente, ahorita me acabo de mudar de casa Este, de hecho, ya no es el mismo fondo que antes en mis antiguos videos Si ven, no es el mismo fondo ya que me he cambiado de casa Eh, me he mudado como cuatro veces Y pues, la verdad es que estoy contento con el resultado La verdad es que me encanta esta casa Pero también mis antiguas casas, como la que vieron en mis antiguos videos Era muy grande y la verdad es que a mí sí me gustaba Y pues, no sé, cada casa como que tiene su esencia Como que tiene su historia Cada vez que piso el suelo de mi antigua casa Que ven en mis antiguos videos Recuerdo todo eso Recuerdo cuando hice mi primer video Cuando hice tal tontería con Creeperman o con Chocorrol No, recuerdo... Me vienen muchos recuerdos a la cabeza cuando viajo a otra casa Una otra casa, este... antigua, por así decirlo Y la verdad es que me vienen muchos recuerdos Y digo, ah, qué buenos tiempos, ¿no? Qué buenos tiempos Mi película favorita es Whiplash Que la verdad es que es una película muy buena Se la recomiendo a todas las personas que lo han visto Eh, la verdad es que es muy, muy buena película Y la otra que es reciente Eh, que es muy raro que no la hayan visto Porque la verdad salió en cines Eh, se llama La La Land No sé si la habrán visto Este, si no la habrán... Si no la han visto, se la recomiendo La verdad es una muy, pero muy buena película Eh, al igual que Whiplash De hecho, de hecho es el... Es el mismo director O sea, es el mismo director No más que con diferente película Pero sí, o sea, La La Land es muy buena Y Whiplash es increíble La verdad es que se las recomiendo a las dos Actualmente sigo un tratamiento de cara Eh, de granos, por así decirlo Ya que tengo un problema con el acné Eh, creo que ya lo habrán notado en... Ya varios videos, pero sí Estoy siguiendo un tratamiento ya para deshacerme De esta cara de Ferrero Rochelle que me cargo Pero sí, espero algún día ya poder tener una piel Ya un poquito más suave Un poquito ya mejor Porque la verdad es chocante tener estos granos Ya que no son muy bonitos visualmente Y a la vez como que son molestos Como que siempre, ah, como que, ah Como que no sé, como que están tan feos Y la verdad ya me los quiero deshacer Con este tratamiento que espero que funcione No soy tan fan de los peluches Eh, ya sé que hay muchas personas Que la verdad les encanta tener un montón de peluches En su, en su, no sé En su armario o en su cama No sé dónde tengan los peluches Pero la verdad yo no soy tan fan De hecho solamente tengo tres Que es Mickey Mouse Traído desde Estados Unidos De allá de Orlando Este perrito que me lo regaló mi mamá Y el último que es el más significativo para mí Ya que lo he tenido desde hace varios años Sí, el peluche que utilicé en el video de Dying on Fire Que si no lo han visto se los dejaré acá abajo En la descripción para que lo vean a checar Ya que es un video muy pero muy bueno La verdad uno de los mejores Un clásico de AP, un clásico Sí, es este el peluche El que utilicé La verdad es que es muy mono Y la verdad es que la verdad me encanta Porque la verdad lo tengo desde Desde hace varios años Y la verdad ya no me acuerdo dónde lo compré La neta Pero sí, aquí está Vivito y contento Vivo en México, Cuernavaca Tengo 14 años Nací el 7 de septiembre del 2003 Me choca Al igual que las matemáticas Me choca el francés Me gusta el terror La verdad es que a mí sí me gusta mucho el terror Sentir el miedo acá en el corazón En el cócoro Y pues no sé La verdad es que yo sí soy fan del terror Porque la verdad es Creo que es un género bastante, bastante bueno Y como que no sé A mí, yo soy adicto a ese sentimiento de sentir miedo Porque no sé Como que te genera adrenalina Y no sé Está padre, está padre Y ya que hablamos del terror A mí no me dan miedo las películas de terror De hecho, si me invitas a ver una De seguro estaré así en la película Soy fanático de la consola Wii La verdad es que yo tengo Tuve la vieja y la nueva Wii U La verdad es que para mí Se me hicieron consolotas bastante, bastante buenas Pero eso sí La Wii U no tenía tanta variedad De juegos como las tenía La consola Wii Aún recuerdo esos tiempos Cuando me ponía a jugar con mi hermana El Super Smash Bros Y un juego que se llama Sport O algo así Ya no me acuerdo Donde creabas tu Wii Y podías jugar diferentes deportes Con el Wii Remote Y no manches Eran buenos tiempos Me encanta Pero me encanta La serie Stranger Things Hasta me atrevería a decir De que es lo mejor de Netflix Ya que wow O sea, neta Wow Es increíble esa serie Tanto así que me eché La temporada 1 En dos días O sea, neta Me volví súper adicto Y la verdad es que es una serie Muy pero muy buena Se los recomiendo A todas esas personas Que no la han visto La verdad es una serie Chulada O sea, increíble Y si son fanáticos De las buenas series La verdad es que Se los recomiendo muchísimo Mi mayor miedo en la vida Es que Un día me despierte Y que todas las personas Que me querían Como mis amigos Mi familia O mis compañeros Pues de un día para otro Me odien O sea, así de odiar Odiar así cañón En plan de que Ay, tú qué Y que no sé qué O sea, así que lleguen Al tal grado De agredirme O herirme Sentimentalmente La verdad es que Es uno de mis mayores miedos Ya que La verdad es que Neta Sentí esa sensación De que Ay, no No quiero caerle mal A mi mejor amigo O algo así La verdad es que No, no lo soporto La verdad es que Solamente con pensarlo La verdad es que Sí me pongo a pensar Y no Es uno de mis mayores miedos Me encanta el modo de juego Que tiene Call of Duty Llamado Call of Duty Zombies La verdad es que Es un modo bastante entretenido Con unos mapas increíbles Bueno Hay algunos que la verdad Si están pésimos Pero la verdad es que Sí, a mi me encanta Zombies Y de hecho Lo descubrí Gracias a mi hermano Ya que Él tuvo todos los juegos De ese tiempo Y pues O sea La verdad es que Wow Zombies La verdad es que Es un gran modo de juego Lo juego más Que el propio multijugador De Call of Duty Porque la verdad es que Es muy entretenido O sea Pasar rondas Este Conseguir Este No sé La Raygon O la Arma especial Abrir el Pack-a-Punch Este Ir por la electricidad Y todo eso Combinado con Zombies Y un poquito de terror La verdad es que Es muy pero muy bueno Y lo descubrí Gracias a mi hermano Y recuerdo que También me ponía A jugar con Creeperman Recuerdo que Cuando estábamos chicos Estamos hablando En el 2008 En los tiempos De World War Creo World War Recuerdo que Mi hermano Dejó la Xbox Y pues nosotros Ahí nos escabullimos Por su cuarto Y prendimos la Xbox Y decíamos De chiquitos A ver A ver Que hermano Ponle Ponle El zombie Disculpa Así ¿Cómo se pone? Ay no sé A ver Le voy a poner A ver En campaña Y Opciones Dos horas después Seis horas después Ya Ya estamos en una partida Quítalo Quítalo Sí Al principio Sentía miedo A la hora de Jugar zombies Pero ya Cuando vas jugando Y ya Oyes los gritos De los zombies Ya dices Ah no manches Los zombies Wow Increíble La verdad es que Uno se acostumbra Para las personas Que se preguntan Si toco algún instrumento Si toco el piano O espero Este Algún día Poder tocar así Como todo un profesional Pero sí Me encanta tocar el piano Y la verdad Yo personalmente Siento que es un instrumento Que la verdad Es súper romántico Es súper poético Artístico Y no sé Me encanta Me encanta Su sonido Es increíble Soy católico Mi color favorito Es el azul Y una de las cosas Que la verdad A mí me hacen llorar O bueno La verdad Es que es algo Que la verdad No puedo soportar O sea Verlo Y no puedo O sea No contener las lágrimas Es ver como un niño Este Pierde como la infancia O rompen llanto Por la crueldad De alguien mayor Como no sé Un papá O alguien de 30 años No sé Imagínense un niñito No sé De 5 años 4 años Que le hayan arruinado La infancia O que No sé O que rompen llanto Por culpa De un adulto Que es más fuerte Y más grande Que él Y verlo Como lo maltrata O la verdad Es que es una imagen Que la verdad Si me hace llorar La verdad No puedo contener Las lágrimas Y si es como Más o menos Como de Que injusto O sea Por qué Por qué O sea Por qué Cada vez que veo Una imagen así La verdad Es que si rompo En llanto Porque la verdad Es una de las cosas Que la verdad Si me hacen llorar Cañón Mi canción favorita Varía Varía Porque O sea Puede que un día Me diga Ah no manches Que increíble canción Wow O pueda que otro día Diga Ah no manches Que increíble canción A ver Ah A ver ponla otra vez Ah no más Si está muy chida O sea A ver Puedo decir eso Y pues la verdad Es que Si mi gusto de canción Varía Varía Porque la verdad No puedo decir Una canción así Exacta Que diga Wow Esta es la que me encanta La que oigo Y la verdad No quiero dejar de escuchar Pero para no dejarlos decepcionados Este Actualmente He escuchado la canción This is This is me Creo This is me De The Greatest Showman Que la verdad The Greatest Showman Tiene un muy muy buen soundtrack Y si no han oído La rolota Es esta Mi director favorito de cine Es Stanley Kubrick Y Steven Spielberg Stanley Kubrick Porque la verdad Me encanta Su modo De hacer cine La verdad Es que Utiliza mucho Este tema De la psicología Y la verdad Es que es Increíble O sea Es un cine experimental Un poquito artístico Por así decirlo Y no sé Me encanta su técnica Me encanta Este Sus tomas clásicas La verdad Es que es increíble Y Steven Spielberg Porque siempre Te quiere meter a acción Siempre te quiere Poner algo nuevo ¿No? Siempre te quiere En plan Ponerte Siempre en la pantalla En plan No dejarla No dejarla de ver O sea Eso la verdad Me encanta mucho De Steven Spielberg Y la verdad Es que es un gran director Un gran director Y para ya terminar Creeperman Que en el otro video Dije que era mi primo En realidad Es mi sobrino Si Yo soy el tío De Creeperman Yo sé La verdad Es que es muy extraño Ya que Creeperman Y yo tenemos La misma edad Y por eso La verdad Cuando nos presentamos O cuando dicen Ah ¿Qué es? ¿Es tu hermano? ¿Es tu primo? Siempre les digo Que es mi primo Porque la verdad Siento que sería Un poco raro Decirles Ah si yo soy el tío Y él es mi sobrino O imagínense Más raro aún Decir Vente sobrino Vente Vamos a jugar Como que se escucha Muy raro Y la verdad No Prefiero Prefiero el término Primo Porque siento Que es algo Como que más Amistoso Algo más Como que se puede ver Como más Amigable Por así decirlo La verdad Más natural Como más Más en plan Vente Vente Primo Vamos a jugar A mi casa O vamos a echarnos Un fifa O no Un fifita O algo así Siento que suena más Amigable Siento que suena más En plan de que Vente Pero a ver Vamos Para las personas Que tengan Como que esta situación Lo sabrán Y pues bueno Alto 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 Hola ¿Cómo están? Aquí AP Editando el video Y les quiero decir Que solamente dije 24 cosas sobre mí Si ya sé No estoy ciego Deberían de ser 25 Pero dije 24 Y esto se debe A que en la primera parte Dije una O sea Dije 26 cosas sobre mí Por accidente Así que pues Decidí poner aquí Solamente 24 Para que sean Fielmente 50 cosas sobre mí No más quería aclarar esto Para que no me dijeran En los comentarios De que dije 24 Pero deberían de ser 25 Ya lo sé Normalmente les quiero decir Que ya lo sé Así que pues bueno Sigamos con el video Hasta aquí Las 25 cosas sobre mí Parte 2 Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Si no te gustó También denle like Suscríbanse Y ojo Que se viene Un cortometraje De terror Si se viene Un cortometraje De terror Para que chequen El canal Este creo que lo voy a subir Este fin de semana Así que para que estén Atentos en el canal Ya que este Es un Es un cortometraje De terror Aún no Aún no sé Qué título ponerle Así que no les puedo decir El título Espero que les guste Ese tipo de De cortometrajes Este será como algo Viernes 13 No más que algo Ya más editado Este más profesional Por así decirlo Y ojo Será una historia Original O sea no será Sacada una película Como lo hicimos Con Viernes 13 No Esta vez será Una historia original Hecha por mí Y espero que la verdad Les guste Les guste Y pues nada Esténse atentos En el canal Para que vean El cortometraje Antes que nadie O activen la campanita Una de dos Así que pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós El cortometraje